¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque es una ocasión muy muy especial y es porque ya llegó el sorteo, ese sorteo que lanzamos hace un mes de un sorteo por los 100.000 suscriptores solo quería decirles que millones de gracias pero desde mi corazón muy 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 adentro muchísimas gracias por todos esos suscriptores, por todos esos comentarios bonitos, por estar ahí conmigo de la mano siempre de verdad que estoy súper súper emocionada porque llegó este día, yo jamás imaginé que este día iba a llegar yo esto lo hice como un hobby así que es para mí una grata sorpresa y he seguido haciendo todo esto cada día por ustedes porque me motivan demasiado con cada uno de sus comentarios tan bonitos, con todas esas palabras de apoyo con todas sus preguntas que confían en mí para hacer sus preguntas de sus proyectos, para cualquier tipo de duda que tengan y la verdad que eso a mí me llena de satisfacción y de alegría y la verdad que yo estoy súper 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 contenta y les digo, yo se los he agradecido un montón de veces pero he hecho este pequeño vídeo no sólo para dar la ganadora del sorteo sino para decirles otras dos cosas más la primera es que gracias eterna, mil gracias, ya somos 100.000 suscriptores y yo pues no me los creo y lo segundo es que voy a hacer un vídeo sobre mí porque yo creo que ya es momento ya somos muchísimas personas y simplemente es saber qué quieren saber de mí, lo que ustedes quieran dudas sobre el scrap, dudas sobre manualidades, dudas sobre mí, lo que quieran saber pues yo se los responderé con todo, todo mi cariño porque se los he dicho siempre mi corazón está abierto para todo, así que yo creo que no tengo nada que esconder así que lo que ustedes quieran preguntarme tienen que sólo escribirlo en la parte de abajo de los comentarios también por privado, por Facebook, por Instagram, por donde quieran hacerme preguntas de ahora en adelante voy a dar un mes para que todas puedan hacerme todas las preguntas que quieran, de lo que quieran y ya yo veré pues las que responderé, escogeré algunas, otras no las podré responder todas por supuesto pero intentaré unirlas todas e intentar responderlas y hago esto pues para sentirme más cercana a ustedes, para que ustedes me sientan más cercana para que ustedes sepan que soy totalmente transparente y que ya somos un montón de gente así que yo creo que ya es el momento estoy pensando si hacer sobre 20 cosas sobre mí o 50 cosas sobre mí o si hacer preguntas y respuestas, todo dependerá de lo que me pregunten y de lo que quieran saber sobre mí vamos con el sorteo que lo he hecho el día de ayer viernes en un privado en el Facebook, en un público directo que se le llaman los directos del Facebook porque de esa manera lo cual era mucho más transparente todos podíamos ver en el momento actual de que no había ningún tipo de trampa ni de que hemos hecho el sorteo varias veces para que de un ganador era un directo así que todo fue muy transparente ya tenemos la ganadora, solo que quería subírselo por aquí por el YouTube para que estuviera registrado en un vídeo en YouTube porque el sorteo fue de YouTube y además porque así queda ya todo bien sellado, grabado y en el canal y porque quería decirles esto, que muchísimas gracias y que de ahora en adelante me pueden hacer todas las preguntas que quieran en este vídeo o en cualquiera y yo intentaré respondérselas en ese vídeo de cositas sobre mí les mando un beso desde el alma y mil gracias yo estoy esperando ese botón de plata que te llega por los 100.000 suscriptores así que seguramente se los mostraré solo que según tengo entendido tarda un montón pero les digo que mi mayor regalo son ustedes y todo su amor así que nada, les mando un beso grandísimo, mil mil gracias y vamos con el sorteo dirección, vamos al sorteo bueno, aquí tengo el vídeo del sorteo que estamos en el YouTube y voy a copiar lo que es el enlace control C y me voy hacia el programito que les estaba comentando lo colocamos control B lo pegamos y ahora le vamos a dar a que escoja un comentario vamos a ver aquí me va a decir cuántos miren, son 3.616 personas así que va escogiendo un numerito al azar todo esto es al azar vamos por el 500 qué emoción yo la verdad es que a mí los sorteos me encantan yo nunca me he ganado nada pero yo es como si fuera para mí yo es como si me lo estuviera ganando a ver quién será la ganadora tengo estos pelitos de punta van por el 1900 madre mía que cuánta gente habrá comentado de verdad que estoy yo súper sorprendida a todos esos les he puesto me gusta yo creo que a casi todos madre mía que no termina 3.300 3.000 ¡uh! ya le tengo que dar a ese botón y nos va a decir quién es la ganadora a ver round the pin Chochitl Vázquez ¡ah! Chochitl Vázquez creo que se pronuncia así Chochitl Vázquez se ha ganado el sorteo vamos a ver lo que nos comenta bueno primero hay que asegurarnos que esté suscrita a mi canal eso es lo imprescindible si esta personita no está suscrita al canal era uno de los imprescindibles así que lo siento no se lo pedían pero bueno vamos a ver me voy directamente allí y me pasa directamente a su youtube está tardando muy bien y ahora vamos a ver recuerden que ayer también les dije suscripciones pues vamos aquí seguimos tiene mucho de suscripciones de maquillaje y creo que no está suscrita a mi canal a ver ay que pena chuchitl no está suscrita a mi canal tienes 8 12 suscripciones ay que pena tiene vídeos que te gustan no está suscrita lo siento hay que hacer otra vez el sorteo bueno no pasa nada nos vamos a youtube random de nuevo y ahora otra vez copiamos pegamos y volvemos a comentar bueno lo siento y ahora buscamos la ganadora y nos ha dado la página 22 el comentario 2193 y es Ruth González felicitaciones Ruth estoy muy contenta y ahora lo que tenemos que hacer es darle sobre el canal y nos va a llevar como a su canal y esto es para corroborar si está suscrita aquí está Ruth González y está suscrita al canal que bueno estoy muy 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 contenta así que Ruth González es la ganadora y estoy muy feliz porque después de tanto lío la verdad que está súper bien he intentado grabar este trocito otra vez porque en el facebook a través del directo estaba viendo hacia otro lado la cámara y luego como intentamos acercar con el móvil para que vieran la pantalla del ordenador tapó la grabación la cámara para el vídeo de youtube entonces pues grabé este pedacito este trocito lo volví a grabar pero que la ganadora es Ruth González de todas formas si tienen alguna duda del directo y demás pueden irse a mi página de facebook bellas y creativas y ahí están los dos directos el primero en donde encontramos a tres suscriptoras las que no estaban suscritas a mi canal bueno suscriptoras no tres comentarios de los cuales ninguna de las tres estaba suscrita a mi canal así que tenemos tenido que ir pasando a una y otra hasta que ha llegado la cuarta que ya sí salió Ruth González y Ruth González sí que estaba suscrita a nuestro canal así que nada queda súper bien de todas formas me fui hacia los comentarios y vi busqué el comentario y vi que puso Ruth comparto en mis redes facebook twitter y en google o sea que ella me lo dice aquí aunque no me dejó el enlace y yo no lo puedo corroborar pero sí que lo dice de todas formas en 24 horas ella tiene tiempito para que ella me dé la captura de pantalla en donde lo comparte en facebook en twitter y en google o en una era necesaria solamente una vez compartido y nada Ruth González es la ganadora si quieren ver el directo los invito a facebook es muy gracioso la verdad fue súper gracioso porque buscar el comentario de esta chica que había comentado el vídeo y no estaba suscrita como se me perdió porque le di al botón que no era y fue muy gracioso y bueno también dio mucha vergüenza porque no entendí porque le di al botón que no era pero bueno al final todo salió bien porque esta chica no estaba suscrita así que no se podía tener duda de que el concurso estuvo súper bien transparente porque ninguna de las chicas anteriores estaba suscrita o tenía el canal privado no lo sé yo lo dije el día anterior que tenían que quitar sus canales privados para poder corroborarlo y esta chica que fue la cuarta que intentamos ya sí estaba suscrita así que ella es la ganadora y estoy muy feliz Ruth escríbeme un besito grandísimo desde el alma adiós un besito de la floresta ah pas de la floresta el dar el